Buenas, hoy en Maldón les vamos a explicar Quicks. Quicks es un juego de dados que a nosotros nos encanta, lo jugamos un montón en los almuerzos. Es un juego para 2 a 5 jugadores, las partidas son muy rápidas, duran 15 minutos. Se puede jugar con gente de muchas edades, es fácil de explicar. Es una mezcla de generala con bingo, con un poco de estrategia. Y tienes que ir anotando cosas a partir del resultado de los dados. Claro, exactamente. El juego viene con 6 dados, 4 colores y los blancos. Y un bloc así con grillas. Para jugar se le reparte una hoja a cada jugador. Tiene que tener algo para anotar y ahí arranca. Entonces, el primero que juega tira los dados. El que tiró puede hacer dos cosas. Anotar por un lado el resultado de los dados blancos. Y por el otro lado el resultado de un dado blanco y un dado de color. Los dados que tachás siempre son la combinación de dos dados. Si ven, la grilla va del 2 al 12 y del 12 al 2. No podés anotar un solo dado, tenés que anotar la suma de dos. La suma de los dados blancos, en este caso 9, la puedo anotar en cualquiera de los colores. Porque no tiene color. Comodín. Es el color comodín. Y en cambio, si yo elijo anotar, por ejemplo, el 11, lo tengo que anotar el 11 verde. Entonces, en este caso, anoto el 11 verde. Tacho el 11 verde. Y el 9. Yo, todo el resto de los jugadores, podemos anotar los dados blancos en cualquier turno. O sea, si ella tiró un 9, yo podría anotarlo en mi grilla. Podría tachar el 9 acá, el 9 verde. Ahora, ¿qué pasa? Este juego tiene una particularidad que es, vos cuando haces una cruz, no vas a poder tachar ningún número que haya quedado a la izquierda de la cruz. Por ejemplo, yo acá taché el 9 verde y no voy a poder tachar ni el 12, ni el 11, ni el 10. O sea, pierdo esos tres números para siempre. Y yo lo que tengo que tratar de lograr es la máxima cantidad de cruces por fila. Porque mientras más cruces tengan una fila, más puntos voy a tener. Entonces, hay una estrategia de esperar o no esperar a tachar números. Y como lo repetimos, porque no sé si que es muy claro, pero lo que es lo divertido, es que si bien yo soy la que tiré los dados, este blanco lo van a anotar todos. Entonces, es como que en todos los turnos todos van a avanzar con cruces. Ahora le toca al polo. Tiro los dados, volvemos. Los dos blancos los separo, suman 7 y tengo los otros 4. Yo, por ejemplo, acá puedo anotar el 7. Podría anotar el 7. Yo había anotado el 9 verde, tacho el 7 verde. Y yo, si quisiera, puedo anotar el 7. Entonces, me fijo. ¿Me sirve el 7? En estos dos colores no me sirve mucho, porque me va a anular todo esto. Y acá el 7 no me la quiero jugar, porque si tachar el 7 acá, estos tres me quedan anulados y me quedan pocos lugares para hacer cruces. Así que yo no la anoto. No es obligatorio anotarla. Como no es su turno, no tiene que anotar nada. Pero bueno, pongamos que el juego sigue avanzando y ya fuimos tachando cosas. Y me fue re bien en el verde. Claro, a mí en el azul me hubiera ido bastante bien. Mientras el juego va avanzando, las opciones para tachar empiezan a ser más difíciles. Recuerden que siempre es la última. Claro, yo acá tengo que sacar 9, 10 o 11, 10 o 11, 3 o 3. Entonces, si tiro los dados y no puedo anotar nada, vamos a decir que acá saqué un 7. En este caso, por ejemplo, no puedo anotar nada, porque no puedo anotar. Ni el 8 rojo, ni el 9 amarillo, sí, vamos a hacer que no podamos. Ni el 8 amarillo, ni el 12, ni el 10, ni el 5. Yo tacho uno acá, que se llama fallo. Eso es porque no puedo anotar nada. Porque no puedo anotar. Y el juego se va a terminar cuando pasen una de las dos cosas. Si yo tengo 5 cruces, puedo tachar el último número. Porque eso hay que tenerlo en cuenta. Yo no voy a poder tachar el 12 rojo, el 12 amarillo, el 2 verde y el 2 azul. No los puedo tachar, salvo que tenga 5 cruces. Y una vez que los tacho, lo que pasa es que ese dado sale del juego. Nadie más va a poder anotar el rojo. Chau dado rojo. Y después, si alguien llega también a anotar 4 veces 4 fallos, también se termina el juego. Entonces, ¿se termina el juego cuando se van 2 a 2 o cuando alguien marcó todos los fallos? Y una vez que se terminan los juegos, se cuentan los puntos. Si miran acá, tenés el puntaje por cantidad de cruces en una fila. Si yo tengo una cruz, un punto. 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15. Y bueno, ahora por ejemplo yo tendría 1, 2, 3, 4, 5 cruces. 5, 6, 7, entonces 7 son 28. En la segunda tengo 10, en la tercera tengo 15, en la cuarta tengo 21. Y ponele que acá te hubiera 2 fallos y acá sumo el puntaje. Porque los fallos, miren, restan. Restan puntos. Entonces tengo 28, 38 y tuve, no sé, 60 puntos. El que tiene acá yo, tuve 90. Perfecto. Entonces, el que tiene más puntos, gana el juego. Colorado, te he ganado el juego. Así a veces pasa. Bueno, este es el Quixx. Es un juego rápido, muy divertido, que tiene más estrategia de la que parece en un principio. Esperemos que disfruten. Es divertido, rápido. A jugar.